La defensa del Manchester, los cuatro aquí. Nunca salía a presionar al futbolista que jugaba entre líneas. ¿Qué pasaba? Ellos tenían dos pivotes y jugaban con un media punta que era Rooney, que no bajaba a defender mucho, y con un punta. Ese gol en concreto nos poníamos tres contra dos. El pase de Andrés es para romper la línea, coge el balón Messi y ataca la defensa contraria. ¡Gracias!